Bueno, muy buenas tardes campuseros, vamos a dar inicio con nuestra siguiente conferencia del día. Tenemos con nosotros a Manuel Piliado y nos va a dar la conferencia sobre iFight for the Users. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Manuel Piliado, como lo acaba de mencionar. Algo curioso que les quería contar es que yo participé en el primer Campus Party hace 7 años. Yo vine como parte de la agencia en la que trabajaba y es muy curioso que hoy esté del otro lado. Han pasado muchas cosas en ese tiempo y yo lo que les quiero compartir es un poco de la experiencia que he tenido del lado de la agencia trabajando con las marcas en redes sociales. Tal vez han visto aquí a muchos clientes o gente que maneja las marcas, pero creo que el aporte que les puedo dar sobre lo que he hecho en estos años, pues puede ayudar mucho para la gente que se dedica a esto. ¿Quién soy yo? Bueno, yo me he dedicado a las redes sociales durante 7 años ya, 6 años. Empecé como Community Manager, empecé desde lo más abajo, era becario en una agencia y poco a poco fui creciendo y llegando a otros lados. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo, pero fue el resultado de estar insistiendo. ¿Con qué marcas he trabajado? Yo he trabajado con todas estas marcas. He trabajado con marcas locales, he trabajado con marcas globales, con equipos regionales. Dirigí el equipo de Claro Vido y Claro Música para Latinoamérica. Éramos alrededor de 42 personas, teniendo una agencia en Brasil y una agencia en Argentina. Todo se manejaba desde México. Trabajé también, bueno, actualmente trabajo para Cenacica, que es de gobierno. Trabajo para un grupo de marcas de Peno Ricard México, como Passport, como Havana Club, como Valentines también. Y espero muy pronto trabajar con otras como Absolute y Bifiter, que son marcas importantes. He trabajado con Volvo, actualmente trabajo con Vips, trabajé con Bonafont, trabajo con un grupo de marcas de Garnier también, de L'Oreal. Entonces, pues ha sido bastante amplia la experiencia y ha sido en diferentes ramos. ¿En dónde he trabajado? Les comentaba, empecé a trabajar en Noislab, una pequeña agencia digital, donde empezó todo esto. Luego pasé a Social Beats, de ahí brinqué a Ogilvy & Mayder. Luego me uní a Olavo Naga por un breve periodo de tiempo. Luego me pasé un poco al PR digital en Another Company y actualmente trabajo en Residencia México. Pues igual hubiera sido muy padre traerles videos y casos de éxito que todo mundo conoce en redes sociales, pero pues creo que no va por ahí el camino. No, la verdad es que es un poco aburrido ver el trabajo que han hecho los demás y no algo aterrizado o algo real que ustedes puedan ocupar. Tampoco me gustaría llegar con las siete claves para conseguir el éxito en redes sociales porque no existen como tal. Cada cuenta requiere de un trabajo específico y de una planeación única. Esto, honestamente, no funciona porque el usuario es muy diferente. Yo les voy a presentar adelante algunas recomendaciones que a mí me han funcionado hasta el día de hoy. Mi presentación está más centrada al usuario. ¿Por qué al usuario? Porque me he dado cuenta a lo largo de todo este tiempo que las marcas ven consumidores todo el tiempo. Y la gente cree que los usuarios en Facebook nos van a comprar los productos que estamos promocionando. Y eso es un grave error. Antes de llegarle a un consumidor tenemos que entender cómo funciona un usuario. Y que ese usuario está al día y está recibiendo muchos estímulos que no necesariamente son de las marcas. Tenemos dos clases de usuarios que podríamos empezar a identificar. El primero es el usuario deseado. Este usuario deseado es el que nos da el cliente en el brief. Es el usuario que ellos tienen en el mapa y que ellos quieren entender. Sin embargo, ese usuario no es el mismo al cual le vamos a llegar en redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente que no necesariamente vamos a ponernos a seleccionarla. Va a llegar gente directamente a nuestra página y no vamos a entender cómo son o cómo funcionan. Y tenemos el usuario real, que es este que les comento. El cual llega y el cual es masivo. Este no es el que nos dicen en el brief. Este no es amigable. Este no busca retos. Este usuario es como cualquiera de nosotros que está recibiendo muchos estímulos en redes sociales. ¿Cuáles estímulos? Bueno, todo lo que aparece en las noticias y en los memes, eso compite contra la estrategia de la marca. Todo lo que postean nuestros amigos y todo lo que postean como anuncios también. Bien. Entonces, si vemos algo interesante aquí es que uno cuando habla de competencia en redes sociales, no estamos hablando si Pepsi se pelea contra Coca-Cola por ver quién tiene más usuarios, sino realmente esa atención que tiene un usuario al día, cómo se distribuye en todos los estímulos que recibe. En todos los estímulos. Si tenemos un día desafortunado y juega México y pierde, se va a llenar de memes. Entonces, eso va a afectar todo lo que tengas planeado para tu marca ese día. Si tienes una dinámica, si tienes un evento, si tienes una cobertura, olvídate de tener la atención de la gente porque todo se va a ir hacia el partido de México. Entonces, esas cosas no las ven los clientes y no las vemos como marcas. Nosotros creemos que el usuario va a estar ahí viendo si posteamos sobre las galletas o posteamos sobre un refresco o sobre un desodorante. Y eso nunca va a pasar. Un caso muy particular es, ¿qué pasaría si nosotros somos Burger King? Nuestra competencia directa nos dice que tal vez podrían ser Wendy's, McDonald's y Carl's Jr. Pero, bueno, sí a nivel marketing, a nivel marca. El cliente es lo que quiere. Pero hay un montón de cosas que están afectando la competencia y están afectando el consumo de información de nuestros usuarios. Si hay un nuevo meme de Belinda, si hay una nota en sopitas que es muy chistosa, si el chapo se escapó otra vez. Todas esas cosas están afectando nuestra estrategia de comunicación. Y es algo que tenemos que hacerle entender más allá a nuestro equipo de trabajo, a nuestros clientes, que es una labor muy, muy importante y muy desgastante incluso. Porque ellos siempre tienen en la cabeza que nuestros posteos van a ser recibidos por los 50 mil fans que tenemos en nuestra página o los 100 mil. Sin embargo, bien sabemos que solo le vamos a poder llegar a un 10% de esos usuarios de manera orgánica. Si a ese 10% le restamos todos los estímulos que están recibiendo del otro lado, entonces hablamos de un 1% de nuestros fans. Y cuando ven los reportes, los clientes, pues se molestan porque, pues como un 1% de 100 mil. ¿Por qué? Porque no hay un benchmark sobre el consumo de información que hace el usuario todos los días. El cliente se compara contra su competencia directa y solamente ve los likes contra los likes, los comentarios contra los comentarios. Pero no ven a dónde se escapa toda esa atención diaria. Ahora, si hacemos un ejercicio de navegación, de cómo estamos consumiendo información todos los días en redes sociales, podemos ver que tal vez 5 minutos de nuestro tiempo al día se van para la atención a las marcas. Y eso es bien importante porque navegamos todo el tiempo en Facebook desde el celular y en el momento en el que vemos una botella, al que vemos un anuncio, lo pasamos más rápido. Entonces, es más complicado atraer esa atención de los usuarios. ¿Qué podemos hacer para ir un poquito en contra de esta tendencia o para entenderlo más allá? Bueno, pues he preparado unos bullets por ahí muy simples en el cual me gustaría profundizar para que podamos entender cómo podríamos entender el uso de la información y cómo se comporta el usuario y no el consumidor. Esto no es algo que esté escrito ni definido. Es algo que a mí me ha funcionado en el día a día con mis clientes y que afortunadamente hasta hoy pues me ayuda mucho, pero el día de mañana tal vez no funcione y tenga que cambiar uno de estos pasos o a lo mejor todos no lo sabemos. Primero, tenemos que entender en qué redes está. Algo que pasa muy curioso y que nos vamos a encontrar en todo el proceso de trabajo con los clientes es que ellos quieren estar en todas las redes sociales al mismo tiempo, sin entender realmente en cuál tendrían que estar. ¿Su marca tiene la capacidad y tiene las credenciales para poder estar en todas las redes sociales? Es algo que ellos no se preguntan. Sin embargo, el trabajo de nosotros en las agencias es hacer entender a la gente que no todo es para todos y tenemos que entender y encontrar en dónde están nuestros usuarios y nuestros posibles y futuros consumidores que hasta el momento todavía no lo son. Tenemos que entender a qué dedican su tiempo libre. Tenemos que entender que no es lo mismo un chavo que está en la preparatoria o un chavo que está en la universidad, que está en primer semestre de universidad o que está en el último, porque las cosas que ellos están consumiendo son muy diferentes. Entonces, tendríamos que entender muy bien a qué dedican esos 10, 20 minutos realmente de tiempo libre, a qué información están siendo víctimas, digamos. Luego, tenemos que entender qué música escucha. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Es algo que hacen todo el tiempo. Hacemos todo el tiempo de estar escuchando música y eso nos va a ayudar a entender un poco cuáles son sus gustos en general. O sea, qué es lo que ellos viven, a dónde les gustaría ir, qué les gustaría consumir, a quién les gustaría parecerse. Si entendemos eso, realmente podemos entender con qué formatos y con qué personas debemos aliarnos para que nuestra estrategia de comunicación sea relevante. ¿Qué sitios visitan? ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto, si tenemos 10 minutos al día o 20 minutos al día para dedicarle al ocio, pues esos minutos se los van a llevar estos sitios, como sopitas, como chilango, y nadie se mete a los sitios de las páginas a ver si salió un nuevo desodorante o salió un nuevo sabor de galletas. Eso es algo que no sucede. Las marcas siempre están pensando que los sitios son lo más importante, pero creo que es un error creer que toda la estrategia debe centrarse ahí. Debe estar centrada en otras propiedades un poco más móviles. Podría ser como Facebook, podría ser Instagram, tal vez Twitter, no lo sé. En lo personal, Twitter me parece que es una propiedad en la cual ya está totalmente fuera del scope de las marcas, porque se transformó en un medio de información. Un medio en el cual vemos noticias, pero no consumimos lo que dicen las marcas. Eso ya pasó y lo podemos ver en los últimos reportes de usuarios. Entonces, yo lo dejo siempre fuera de mi estrategia, a menos de que tenga una propiedad que genere mucha información todos los días. De lo contrario, no estaría ahí. Tenemos que entender qué películas les gustan también, porque esto es bien importante cuando hacemos un ejercicio de segmentación en Facebook. Si nosotros nos metemos a la herramienta de anuncios y segmentamos ciertas películas que tenemos como en el mapa, podemos entender en este modelo de lookalike cuáles son los artistas, cuáles son la música, cuáles son los videos, cuáles son todas las cosas similares a una película, como por ejemplo, Rápido y Furioso. Eso nos ayudaría mucho a entender qué está consumiendo el usuario en ese momento o hacia dónde podría ir la tendencia de consumo de información en el corto plazo. Nos ayudaría mucho a segmentar nuestra comunicación y llegarle realmente a la gente a la cual le queremos llegar. ¿Y quiénes son sus líderes de opinión? Esto es bien importante. A veces las marcas nos dicen que estos nuevos chavos millennials, que todo el mundo habla, tienen líderes de opinión y buscan tomar decisiones propias, se preocupan por el mundo, tienen un empoderamiento muy desarrollado, pero honestamente eso no pasa. Si vemos realmente a la gente que está siguiendo a estas personas, son los mismos que todos siguen. Entonces eso nos habla de que no están tan desarrollados como nos los hacen ver los estudios. No es algo que pueda asegurarles, pero yo todos los días veo estas cosas y todos los días selecciono key opinion leaders, influencers que me dicen no, es que ellos están más arriba de este o ellos requieren a alguien más. Cuando los contratamos y trabajamos con ellos, nos damos cuenta que realmente esa gente no quiere ver a alguien que está cambiando el mundo. Ellos quieren ver a alguien que solamente los hace reír y los hace pasar un buen rato. Una vez que podemos entender estas cosas y otras más, pero estas creo que me parecen muy importantes, tenemos que llegar a la parte de nuestra estrategia de comunicación. La estrategia puede ser definida por cada uno de ustedes como quieran. Tienen que partir siempre obviamente de los objetivos de la marca, pero hay que hacerle entender a nuestros clientes que hay un proceso inicial en el cual no vamos a llegar ni a conseguir muchos likes, ni tampoco a tener venta de producto directo. Tenemos que posicionar nuestra marca con estas personas a través de mensajes en los cuales tenemos que evitar lo más que se pueda hablar de los productos. Eso es bien contradictorio y es algo que me he encontrado a lo largo de estos seis años. Que uno genera estrategias de comunicación con las cuales queremos llegarle a un público a través de sus gustos o de su comportamiento, pero el cliente siempre quiere ver producto y entonces los posteos que tienen producto, que tienen una botella, una envoltura o una caja son los posteos que normalmente les va peor y son los que el cliente siempre se fija. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros? El poder hacer un vínculo entre lo emocional y lo funcional para que puedan funcionar de la mejor manera. Preparé otros bullets en donde vienen algunos consejos que me gustaría compartirles y enseñarles porque todo el mundo igual y puede decir, no cometas errores o siempre sea el mejor. Yo la verdad es que he cometido muchos errores en redes sociales con mis marcas, con mis proyectos personales y lo único que me ha enseñado eso es a mejorar. Si no la riegas hoy, la vas a regar mañana y entonces mañana el público va a ser cada vez más duro. Mientras más rápido la estés regando con tu marca, es mejor. Porque el día de mañana, a mí me pasaba hace cinco años que alguien de mi equipo de trabajo se equivocaba y ponía un posteo de una marca en otro perfil y eso me duraba una crisis de ocho horas, doce horas más o menos. Algo que podíamos apagar muy rápido y que no nos costaba trabajo hacerlo. Y hoy no pasa eso, hoy es más complicado porque la gente lo único que quiere es estar molestando a las marcas y se van a estar fijando todo el tiempo cómo lo están haciendo mal. Entonces, si van a hacer algo mal, experimenten al inicio, no cuando ya tienen un millón de seguidores. Eso es bien importante. Esto nos va a ayudar siempre a entender. Aquí no hay nada escrito, aquí nadie tiene un libro mágico que les pueda decir el A, B y C de las redes sociales. Eso no existe. Porque, como les comentaba, algo que puede ser bueno hoy, que puede funcionar hoy, mañana ya no funciona. Entonces, nada está escrito y siempre tenemos que aprender de los errores. Algo que les comentaba, nos vamos a encontrar con esta parte, siempre producto, siempre, siempre, siempre producto. Y es muy chistoso porque justo yo trabajo para esta marca. Hablamos de fiesta, hablamos de cosas de estos chavos, como de su lifestyle. Y es con la única marca en la que me he encontrado en la cual el producto funciona más. Y no me lo puedo entender por qué, la verdad. Trabajo con otras 16 marcas y pasa lo contrario. Pero con esta en particular, no entiendo por qué pasa lo del producto. Y más cuando hay botella. Entonces, tengo otras marcas de alcohol en la cartera de clientes y no pasa esto. Entonces, es un fenómeno muy extraño que pasa con esta marca. Sin embargo, es algo que se van a encontrar todo, todo, todo el tiempo con sus proyectos. Cuando trabajan con una marca global, con una marca importante o con cierta presencia, ellos siempre van a querer producto. Y el reto es hacerles entender que eso no es lo que mejor funciona. Hazle caso a los comentarios. ¿Por qué? Los comentarios pueden dictar toda tu estrategia de comunicación en el corto plazo. Uno llega con ideas, uno llega con propuestas y vamos a hacer GIFs, vamos a hacer videos, vamos a hablar de recetas, vamos a hablar de tips. Pero eso no funciona si hay una mala atención al cliente. Las marcas se dividen en dos, o por lo menos yo las divido así. En las marcas que son de contenido y de engagement y las marcas que son de servicio. Las marcas que son de servicio, trabajé con un Ecovici, trabajé con un Sandbox, trabajo con Vips. En Ecovici recibíamos al día alrededor de 800 menciones. Y la política de la agencia en la que trabajaba en ese momento era contestar todas y cada una de esas menciones. Entonces, es importantísimo el poder contestar y atender esos comentarios. Teníamos una línea directa con la Secretaría de Medio Ambiente, en la cual había un atropellado y nosotros mandábamos la ambulancia para que fueran por esa persona. Entonces, es realmente el valor de atender una cuenta de servicio a la perfección. Si no haces bien esa labor, por más videos, por más que pagues en pauta, todo se va a llenar de comentarios negativos. Entonces, es bien importante saber qué está pasando en los posteos y qué quiere la gente. Si la gente quiere ver un platillo de salsa Tabasco y quiere la receta, entonces me está diciendo la gente que quiere ver recetas, que no quiere ver una botella ahí con unas papas. La gente quiere que yo le enseñe cómo preparar platillos con la salsa. Entonces, ellos me están dictando mi estrategia de comunicación. Si yo paso por alto eso, estoy siendo muy cerrado. Luego, no te metas en donde no debes. Esto es bien importante. Todas las marcas quieren subirse hoy a Snapchat como una plataforma que los va a impulsar con el público joven. Este público joven es el más difícil de capturar. ¿Por qué? Porque ellos se meten a un sitio y leía en la semana que duran alrededor de 12 segundos en un sitio y 18 segundos en una aplicación. Entonces, sí, funciona muy bien Snapchat, pero mi cliente me va a pedir un reporte de Snapchat. Me va a pedir cuánta gente vio ese posteo, cuánta gente le gustó. Y Snapchat no me da esos datos. Entonces, ¿cómo me voy a meter en algo en lo cual no voy a poder cerrar esa pinza y tener resultados de mi estrategia? Eso es bien importante. Lo mismo pasa con el tema de Instagram. Me parece muy curioso y un esfuerzo muy desaprovechado de las marcas que ven Instagram como si fuera un muro más de Facebook, donde ponen una promoción llena de texto, donde ponen un enlace en los comentarios que ni siquiera funciona el enlace ahí abajo. Una pauta de 100 mil pesos con un enlace en los comentarios que no le puedes dar click. Me parece que es como si regalaras tu dinero. Pero las marcas solo ven eso y quieren estar ahí porque es un aparador más. Pero es un aparador que no funciona de la misma manera. Instagram es una propiedad que nos da la oportunidad de vincular nuestro producto o servicio a través del estilo de vida de nuestros usuarios. Hay un caso, no es mío, pero me encanta cómo lo hacen. American Express nunca te muestra billetes, nunca te dice eres rico. Te pone un platillo increíble con una tarjeta al lado. Y lo que te hace creer es que si tú tienes esa tarjeta, tú puedes vivir esa vida. Pero en ningún momento te están impulsando a que compres, a que pagues a meses sin intereses, a que saques cinco tarjetas más. Esa estrategia está muy bien hecha. Pero ¿qué pasa con una estrategia como la de Sandbox, por ejemplo? Que Sandbox pone un anuncio que está en un folleto y lo ponen en Instagram. Cuando el usuario navega y ve todas las letritas chiquitas, nunca las va a entender. Y ponen un enlace abajo que lo lleva a un sitio que ni siquiera está optimizado para móvil. Entonces, estás perdiendo todo tu dinero, lo estás tirando a la basura. Aquí tenemos que ser muy objetivos en el tema de mi marca realmente puede estar en muchos lados. Realmente lo voy a atender al mismo nivel. Tengo un Facebook que sí me va muy bien y es lo más importante que tengo. Pero ¿qué pasa si entro en otra red? Tenemos que darle el mismo valor y el mismo peso, el mismo tiempo y la atención. No solo espejear contenidos. Si vamos a entrar a una red, tenemos que generar una estrategia única para esa red. Si no, mejor no lo hagamos. ¿Puedes repetir tu pregunta? Hola, mi pregunta va dirigida a lo que estabas comentando de un momento, que no se fijan en dónde tienen que meterse y que no saben qué es lo que tienen que hacer. Mi pregunta va así, ¿no consideras tú que están entrando en pánico todas las marcas? Porque puede ser que todo el problema que se sienten de que si no entran en redes sociales se van a perder y van a morir en marketing. ¿Qué tanto afecta el hecho de que estés en marketing a través de redes sociales y dejes a un lado lo que está ahorita en el día a día, lo que es el marketing convencional? O sea, ¿qué porcentaje del marketing digital es más importante? ¿O qué es lo que está ahorita como marketing? Pues mira, la primera pregunta es el tema del pánico de las marcas. O sea, ellos creen que el estar en más es abarcar más. Y eso es un problema. O sea, y el problema aquí es que hay clientes que han sido educados por sus agencias y que hoy en día son muy buenos y hoy te van a escuchar, pero hay nuevos clientes que apenas están descubriendo redes sociales. Entonces, es un trabajo que nunca se va a terminar, porque de repente ese cliente se va del corporativo y llega uno nuevo y quiere lo mismo. Solamente porque su sobrino está en las redes y él quiere estar ahí también. El tema de, no sé si entendí bien la pregunta, de qué porcentaje de marketing tradicional está como digital, pues es que es muy extraño. O sea, la verdad es que yo tengo marcas que ni siquiera, bueno, son buenos clientes que no quieren tener un proceso tradicional de marketing. Realmente es un proceso nada más de información y de empezar a educar a sus seguidores. Y hay otros proyectos que sí son totalmente de vende, vende, vende y vende. Y pues creo que tampoco de eso se trata el marketing. El marketing es más bien el posicionar y no el vender como tal. Y creo que las redes sociales, antes que cualquier esfuerzo de venta, tienes que pensar en posicionar lo que te puede dar ese producto o servicio. No literal el beneficio directo como un desodorante me ayuda a mantenerme seco 12 horas. Más bien es qué puedes hacer con 12 horas de estar protegido y estar seco. Cómo le muestras a la gente ese beneficio y no sólo lo que dice en la etiqueta. Este punto número 5 es bien importante porque tenemos que pensar en qué haría un usuario como el que le estamos hablando. Tenemos que ponernos en los zapatos de alguien de 22 años, alguien de 25 años. Alguien que vive en Veracruz o alguien que vive en la Ciudad de México. Es muy diferente y tal vez todos lo pueden categorizar como es que es millennial. Pues sí, pero es muy diferente un millennial de la Ciudad de México a un millennial de Monterrey o a un millennial de Veracruz o de Puebla. La edad en la cual se pueden encontrar también es muy diferente. Alguien que está empezando la universidad o alguien que está terminando la universidad también es muy diferente. Tenemos que hacer este ejercicio. A mí me funciona muy bien el ponerle rostro y ponerle un nombre a este perfil de usuario. Siempre elijo y digo, él es Mario. Y Mario es un chico que va a la escuela, va a la escuela y va en la tarde porque en la mañana tal vez trabaja. Entonces, si empiezo a crear ese perfil en mi cabeza y se lo vendo al cliente puedo empezar a unir un montón de actividades en su día a día de este usuario y en la cual podamos llegarle. Pero si solamente pienso en jóvenes de 25 a 35 años, pues eso es muy amplio. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos y ser muy cuidadosos en este tema de realmente vivir lo que estas personas viven o el target al cual queremos llegarle. Hay que analizar todo. Esto es bien importante porque en digital todo se puede medir. Todo lo positivo y lo negativo. Entonces, en el momento en el cual ponemos un pie en digital, en ese momento estamos expuestos a que todos vean lo que hacemos y que nuestro cliente pueda medir todo lo que pasa con una fotografía o con un video. Actualmente, Facebook nos da métricas en video muy precisas en las cuales podemos entender cómo una persona puede ser atraída por un video en los primeros tres segundos o cómo la podemos perder en el segundo cinco. Nos da una gráfica de cómo la gente entra y ves que se concentran ahí los views y después del segundo diez, toda la gente se va. Si no vemos esos datos, por ejemplo, en un video, hay que mejorar, hay que tener una constante evolución sobre lo que estamos posteando y lo que estamos haciendo. Obviamente, Facebook nos da en la parte de Insights un montón de métricas que hay que analizar, pero hay un montón de herramientas que nos pueden permitir analizar más a profundidad. Hace poco, unos chicos de España me contactaron para ofrecerme una herramienta que lo único que hace es darnos métricas por pilar de comunicación y cada uno de esos pilares nos da la oportunidad de medir por formatos. A mí me parecía algo muy absurdo y la empecé a utilizar y me ayudó mucho a optimizar mi estrategia porque me dice por pilar cómo está funcionando mi proceso. Si el pilar de producto es bueno, el pilar de estilo de vida o el pilar de recetas. Y de eso, yo veo por decir, a lo mejor yo creo que recetas tiene más engagement porque hay más posteos, pero esta herramienta me dice que no, me dice que solo tengo dos y le va mucho mejor. Entonces, el hecho de poder medir todas las variables que tenemos es bien importante. ¿Qué pilares tenemos? ¿Qué horas tenemos para postear? ¿Cuáles son los formatos que elegimos para postear? Algo que hemos estado implementando en la agencia en la que estoy es repetir contenido. Tal vez todos van a decir, pero es que mi cliente nunca me va a dejar repetir posteos. Pero si tú programas un posteo lunes 10 de la mañana y lo programas martes 10 de la noche, puedes entender sobre el mismo estímulo como tal, cómo está funcionando el horario. Es muy fácil entrar a Facebook y ver la gráfica de horarios y decir, la noche están todos conectados. Pues sí, pero hay que medir los estímulos con los cuales la gente está viendo. Si el posteo tiene una botella, si el posteo tiene el fondo azul, si el posteo salió en la noche o en la mañana o en la tarde. Yo tengo un cliente que vende productos de comida y me dice, es que yo quiero que la gente me vea a la 1.50 porque me ven y se van a comer a las 2. Y así de, no, tu plan de comida ya lo hiciste desde las 12 del día. Y luego tengo otros que me dicen, es que yo quiero que me postees mi evento del sábado, el viernes en la noche. Le digo, sí, pero la gente hace los planes del jueves o desde el miércoles. Eso no lo dice ninguna gráfica, eso no lo dice Facebook, eso no lo dice el comportamiento que yo tengo como usuario. Porque antes de yo estar detrás de una computadora manejando sus redes, yo también soy usuario. Entonces, si yo veo un evento el sábado en la mañana, yo no voy a ir en la tarde. Yo lo vi desde el miércoles y eso me va a hacer tomar la decisión de ir a ese evento. Esas cosas son las que no vienen en las gráficas de Facebook. Algo muy interesante que se me olvidó incluirlo aquí es el tema de sacarnos de la idea de que lo que me gusta es lo que va a funcionar. Eso es algo que nos vamos a encontrar todo el tiempo y nos va hasta dar comezón porque uno quiere darle lo mejor a las marcas y a los proyectos. En cuanto a gráfica, en cuanto a copy, en cuanto a mejores horarios, uno dice, es que ese posteo a mí me encanta y se ve bien padre, pero no sabemos si ese usuario realmente va a hacerle caso a ese posteo. Pero un proyecto en el que estuve metido un par de tiempo era para Telcel y de repente yo veía que hacíamos posteos muy padres y muy armados y la gente no los quería ver. Y hacíamos un posteo hecho en cinco minutos y le iba mucho mejor que a todos. Entonces nosotros nos poníamos siempre como a pensar mucho y al inicio todo el mundo te dice en las agencias, ¿tú le darías like a ese posteo? Y así de, no, pues no. Eso es como algo básico que todo el mundo dice, entonces no va a funcionar. Pero claro que no, es todo lo contrario. Porque tal vez yo no soy esa persona que va a seguir a Telcel o que va a seguir Pastas la Moderna. Y a lo mejor ese usuario sí le va a dar like a eso que a mí no me gusta. Entonces, el desprenderse de ese momento en el cual estás generando contenido y dices, híjole, esto está muy malo. A veces la gente quiere ver cosas malas. Y eso es lo peor que, como gente que trabaja en esto, te puede pasar. Pero si te desprendes de esa idea y de ese ego un poco que yo quiero hacer mejores posteos y todo, te va a ayudar mucho a que la estrategia de comunicación fluya. Y eso te va a ahorrar meses de trabajo. Bueno, voy a pasar a unas conclusiones breves para ir igual a una sesión de preguntas. ¿Cuál es la primera conclusión? Se las voy a leer como están ahí. No existe la estrategia perfecta. Lo que funcionó durante unos meses puede que no funcione después. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un contexto en el cual lo político y lo económico está a todo lo que da. Tal vez en los siguientes dos meses explote un avión a la mitad del océano y entren en una tercera guerra mundial. Y eso va a afectar. Entonces, nuestra estrategia tiene que estar monitoreando no solo lo que pasa con mi marca, sino lo que pasa en el mundo. Lo que pasa con la gente y lo que pasa con lo que estamos consumiendo. En estas dos semanas, todas las marcas se fueron para abajo. ¿Por qué? Porque hubo tantas noticias y el mundo cambió tan rápido que afectó si había una dinámica para regalar iPads o si había una dinámica para ganarte un valor autografiado por la selección mexicana. A la gente ya no le importó eso. Entonces, en tu calendario está mapeado tu gran promoción, se escapa el chapo y se muere toda tu promoción. Entonces, tenemos que siempre estar pensando y reaccionando al momento. Si bien nuestros clientes nos dicen está aprobado el posteo para las 3 de la tarde, pero si uno cree que a las 3 ya no le va a ir bien y sale a las 10 de la mañana, vale la pena levantar el teléfono y decirles oye, ¿sabes qué? A las 3 ya te vas así, va a irte muy mal. ¿Por qué no lo adelantamos? Siempre tratamos de estar como muy alineados a lo que ellos dicen y algo que me ha funcionado con algunos es tratar de ser un poco tajante y decirles es que no va por ahí y no va por ahí y no va por ahí. A veces nos va mal y hay que poner nuestra cara de mensos, pero a veces nos va bien y entonces es lo que nos hace ganar muchos puntos con ellos. Lo que les comentaba ahorita no hay nada escrito, en digital todo cambia y hay que adaptarse, hay que adaptarse desde los formatos. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, lo más que podías hacer eran JPGs, y todo el tiempo comunicabas con puros textos, no había problema, a todos les funcionaba, pero ¿qué pasa hoy? Ya nadie publica puro texto, ya todo el mundo hace video, ya todo el mundo hace GIFs, y lo menos que puedes hacer es un JPG. Así que todo va cambiando. El tema, por decir, de los GIFs, es algo que hoy en día todos los clientes piden y todo el mundo está viendo. Sí, pero ¿cómo vas a bajar? El GIF solo es un formato, no es algo nuevo, o sea, eso ya existía. El tema del video es la tendencia número uno en consumo de información. Así que si un posteo lo puedes transformar en video, que hoy es lo más importante, hazlo. Luego, hay que ser muy objetivos, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Lo que tal vez a mí me gusta es a lo que el usuario le va a dar like, o viceversa. Hay que ponernos en ese papel y hay que sacarnos la idea de que todo debe ser muy padre y todo debe ser muy bonito y todo debe tener un filtro, porque no, a veces las marcas no quieren eso. A veces el usuario quiere solamente ver un plato de sopa y a eso le va a dar like. Quiero más seguidores. Es algo que vas a escuchar todo el tiempo y el engagement es lo más importante. Aquí todavía no seguimos midiendo con cuántos seguidores tienes y cuántos seguidores tienes y quiero llegar a un millón de seguidores. Eso es una labor interminable, el hacerle entender a un cliente que no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. ¿Cómo se lo vas a hacer entender? Es que tus posteos tengan buenas interacciones, no que tengas una comunidad tan grande. Cualquier persona con 100 pesos puede empezar a comprar seguidores, pero es muy difícil que empieces a comprar interacciones. Facebook te miente un poco y te dice, un click es una interacción, pero un click realmente no vale nada. Si nosotros vemos en una gráfica el valor de las interacciones, el click es lo más barato. El like es todo lo que sigue, luego viene el comentario y hasta el último viene el share. ¿Por qué el share es más caro? A mi punto de vista. Porque es darle y es asumir esa postura de la marca como personal. Porque si alguien lo ve en mi perfil, entonces si es un posteo de que la Coca-Cola sabe bien, es algo que yo estoy respaldando. Entonces si tengo un millón de likes y tengo 50 comentarios, a mí me importan más los comentarios y no ese millón de likes. Construye tus propias metodologías para generar contenido, para postear y hasta para responder comentarios. No hay un manual, no hay un libro que les diga qué hacer, no hay un libro que les diga el paso uno es esto, en una crisis el paso dos es aquel, el paso tres es este. He pasado por una cantidad de crisis, me han dejado sin dormir tres días, en las cuales una crisis para un producto de consumo básico es muy diferente que para un servicio. Y hay clientes a los que no les importa responder ante esas crisis, pero no todo lo que funciona para uno funciona para otro. Entonces es muy importante tener una metodología para cada uno de nuestros clientes y de nuestros proyectos, porque cada usuario va a responder de manera diferente según sea el producto del cual estamos hablando. En el tema de generar contenido es bien importante, ¿por qué? Porque eso te ayuda a mantener todo dentro de la estrategia de comunicación y dentro del mensaje que quieres dar a tus usuarios y consumidores. Yo lo que hago es poner un filtro y hacer ciertas preguntas sobre el posteo. Si ese posteo responde a todas esas preguntas, entonces sí va dentro de la estrategia. Si hay una sola que falle dentro de eso, entonces no va. ¿Por qué? Porque no me está hablando de todo lo que yo quiero decir en esa estrategia. Conoce mejor a tu usuario. Los clientes siempre te van a llevar a inducciones de producto y te van a llevar a sus fábricas, te van a meter a seminarios para que conozcas cómo se procesa la leche de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sí está chido y está bien que lo conozcas, pero hay que conocer mejor quién va a probar esa leche y quién va a consumir esa leche. Quién va a estar siendo reactivo ante los estímulos que va a poner esa leche, no de dónde viene esa leche. Digital no descansa. Una vez que entraste ahí, ya no te puedes salir. Tuve la fortuna de meter dos marcotas a Digital. Una fue Telmex. Trabajaba con ellos y ellos no querían entrar porque sabían que el día que metieran la mano los iban a morder. Entonces, les costó como dos años entrar a Digital y entraron hasta que tuvieran una estrategia de comunicación en la cual pudieran contrarrestar todos esos comentarios negativos que iban a tener. No solo se trata de mi propiedad y ya. La estrategia con Telmex era muy buena porque había propiedades como escudería Telmex, como fundación Telmex, como blog Telmex, que lo que hacía era posicionar alrededor de lo que hacen bien como marca para que todo lo negativo se fuera para abajo. Pero hasta que no estuvo construido eso, no entraron. Y la otra que me tocó también crear fue Scotiabank. Me tocó entrenar a tres chicos de Contact Center y hacerlos Community Managers. A mí me parecía una pérdida de tiempo, pero en el corto plazo me di cuenta que fue lo mejor porque es más fácil poner a alguien al día en digital que enseñarle todos los procesos del banco. Entonces, me tocó hacer el examen a 100 personas del Contact Center. De ahí salieron tres y esos tres me acompañaron todos los días viendo cómo trabajaba, cómo respondía, cómo subía contenido, cómo posteaba, bla, 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 para poderlos poner a Scotiabank en su estrategia digital. Pero sí es bien importante que una vez que estás ahí ya no te puedes echar para atrás. Y bueno, para finalizar este último punto que dice conviértete en uno más. Si quieres entender cómo funciona todo, no tienes de otra más que convertirte en un usuario. Yo he entrevistado a mucha gente en todos estos años y me saca mucho de onda la gente que quiere estar haciendo esto pero que no es partícipe de esto. De repente me dices que no tengo Facebook, pero cómo quieres ser parte de esto que funciona solo si tienes Facebook. No por mí, sino porque ese día a día le va a hacer abrir más los ojos y le va a hacer entender cómo realmente funcionan los procesos. No es un tema de que se posicione él como persona y que tenga más seguidores. Eso a mí no me interesa. De hecho, algo que yo nunca les he pedido a mi equipo, lo que sí le pido es que vivan todo esto. Si van a un restaurante a comer y los atienden mal, que éjense, no hay problema porque toda la gente lo hace. Vean cómo funcionan los procesos que son de la competencia o que son de otras marcas para que entonces entiendas lo que está bien y lo que está mal y cómo no cometer esos errores. Bueno, creo que con esto termina mi actividad. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, se me hace muy interesante lo que dices. Una de las, lo que tenemos que siempre va a estar buscando es el engagement. ¿Cuáles mediciones y más o menos cuál consideras tú que es un buen promedio o rate de engagement en las principales redes sociales? Esa es una. Y dos, el cliente al final también busca, ok, todo esto como me influyó en ventas, ¿cómo conectas en algún punto ya también el engagement con los resultados de ventas de entrada de dinero? Ok, el primero, esa es una pregunta que todo el tiempo hacen los clientes y es interesante porque al creer que hay una métrica promedio es tratar de medir todos por igual y creo que no va por ahí. Realmente, sí tienes que ir por categoría y por tamaño de usuario. También tienes que ver qué tanto tienes como marca para poder utilizar y generar mucha mayor comunicación. No hay una métrica que te lo diga, más bien cada quien tiene que ponerse esa métrica. El tema de que siempre te van a pedir los clientes KPIs al inicio de un proyecto, a mí me parece un error garrafal. ¿Por qué? Porque cada mes tienes que ir superando eso que vas consiguiendo. Si tú me dices, quiero al final de año tanto seguidores, tanto engagement, pues ni modo, me tengo que hacerlo. Pero no es el mejor camino para conseguir objetivos. Tienes que compararte mes con mes con lo que has hecho tú el mes anterior y no con los demás. Creo que eso ayudaría mucho en lugar de estar viendo si hay una métrica. No existe. Te podría decir ahorita una cuenta entre 100 mil y 250 mil likes tendría que tener un promedio de porcentaje de, no sé, punto 0,3%. Pero tendríamos que identificar cuánto postean. A veces rebasas el límite de los posteos que tu marca te puede permitir y te empiezas a ir para abajo. O sea, yo puedo decir, yo posteo en algunas marcas dos por semana y me funciona tres por semana. Hay clientes que postean 12 al día. Entonces, eso también afecta. Eso va a modificar esa variable que tú quieres conseguir. Lo mejor es que te compares contra ti mismo en procesos anteriores, ya sea año anterior o mes anterior. Y la otra pregunta de venta es muy curioso porque todos te piden eso pero nadie te da las herramientas para hacerlo. Cuando trabajé para el retail de Sambors para mí una oportunidad dorada porque tienes tantas tiendas en toda la república puedes generar un programa en la cual des un cupón llegues a la caja y te vas hasta arriba pero no tienen la infraestructura para poder hacer ese canje y eso pasa con muchas marcas. Cuando tú tienes el producto y también dominas el retail tienes toda la oportunidad para cerrar eso. Trabajé con un proyecto que es pequeño igual todos lo conocen Todomoda la tienda. Es el único proyecto de todos los que vieron que me dio la oportunidad de cerrar ese proceso. Teníamos una dinámica en donde había unos códigos que podías descargar en la página y era un 10% de descuento. Había 500 mil códigos se cambiaron 400 mil y de ahí pudimos ver realmente cuánto aumentó el volumen de ventas. Yo no creía que lo iban a lograr la verdad porque no le apostaban mucho pero cuando vi el resultado sí pudimos ayudar a que eso influyera en un periodo de tres meses más o menos. Pero tienes que controlar el producto el retail y tener la capacidad de reaccionar en tus tiendas. Si eres un producto por decir como Coca-Cola que no manejas el retail como tal es muy complicado que puedas cerrar esa pinza. Tienes que cumplir con ciertas variables. A veces no están preparadas las marcas para poder hacer todo eso porque les cuesta capacitación y les cuesta eso es dinero. Entonces al final sí quieren ver ventas pero es un error tratar de encontrar números directos. tendrías que cruzarlos con sus reportes si hubo un mes una dinámica para comprar cierto producto hacer ese match. De otra manera va a ser imposible que lo tengas directo. Gracias. Hola. Hola. Yo te quiero preguntar ¿qué tiempo consideras tú que es el óptimo para poder responder un comentario? ¿El tiempo? Sí. Híjole. Va a depender mucho de la naturaleza de tu cuenta. ¿Por qué? Porque hay mucha información que tú no tienes al momento. Sí empiezas a construir tu playbook de las dudas y todo esto pero yo te diría que óptimo podría ser una hora. O sea yo tengo clientes que pasan una hora y ya fue mucho tiempo porque es gente que está en un restaurante y quiere tener una respuesta en 10 minutos pero hay gente que pregunta algo que tal vez sea temporal y que lo puede responder en la noche entonces no pasa nada. Depende más bien de qué cuenta estés manejando y qué servicio esté detrás pero si quieres tener una buena métrica contéstalo en una hora máximo. Y bueno ¿cómo combinas este tiempo de respuesta con tu vida personal? Porque también es como dedicarle demasiado tiempo a estar monitoreando todas las redes de todas las marcas No te escuché. Ay perdón ¿cómo le haces para combinar este tiempo de respuesta con tu vida personal? Porque es obviamente invertir bastante tiempo en monitorear. Sí pues nunca descanso como tal o sea todo el tiempo tengo que tener mi celular disponible y mis herramientas ahí para que algo suceda. Tengo un equipo de trabajo que está haciendo como todo todo ese día a día pero no me puedo despegar de eso. hay clientes que sí se les puede vender la idea de un servicio de lunes a viernes en horario de oficina pero hay clientes que no te lo permiten entonces todo el tiempo hay que ponerse alertas con herramientas de monitoreo estar utilizando la herramienta de páginas de Facebook para todo el tiempo estar contestando pero sí es un proceso que es bien complicado porque tampoco descansas o sea nunca nunca vas a tener vacaciones despegadas del celular todo el tiempo vas a estar saliendo y vas a estar pegado al teléfono. Ok, gracias. Ok, mi pregunta va así ¿Cuáles son las preguntas específicamente que dijiste para generar un contenido dijiste yo tengo que hacer ciertas preguntas si no responde que sí a las preguntas que quiero entonces no es un buen contenido por ejemplo ¿qué tipo de preguntas serían? Podríamos empezar con las más básicas y es si es una situación que hace el target o que yo me definí que hace el target por ejemplo una bebida alcohólica hay ciertas cosas que nos pide el cliente ¿no? uso de logos colores bla 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 son varias preguntas pero hay ciertas preguntas que por decir si mi estrategia de comunicación quiere quiere retar a la gente en esos posteos ese posteo tiene que retarte realmente tienes que hacer ese proceso de preguntarle a tu equipo si realmente ese posteo le está generando esa pregunta entonces si ese posteo no genera nada en el equipo no va a generar nada afuera ese puede ser una dependiendo de cada estrategia no deben ser muchas deben ser cinco a lo mucho pero son esos checkpoints que debes ponerte para que se cumpla la estrategia de comunicación van desde el uso de los colores las formas hasta el objetivo de ese posteo si es una receta entonces esa receta debe tener el producto que tu quieres meter o debe tener ciertos ingredientes claves si no los tiene entonces no funciona pero cada cada una de los de las estrategias debe tener esas preguntas a mi me funcionan tal vez a alguien a quien no le funciona ¿Van de? si las tienes que crear con tu equipo para que cada proyecto tenga esas preguntas ok las herramientas que puedes recomendar para la automatización de bots ¿de que perdón? de bots ah nunca he trabajado con bots no o sea no he tenido la suerte la verdad nunca nunca me he dedicado a proyectos de marketing político ni nada de esto y es algo en lo cual a mi no me gustaría meterme porque me parece que va va en contra de lo que yo realmente hago en mi trabajo ¿no? es como si por un lado genero ese ruido a mi trabajo entonces me estoy dando una patada al mismo tiempo hay buenas herramientas para automatizar todos tus procesos pero igual o sea van desde las básicas como son que ya todo el mundo conoce y hay unas más especializadas que son muy caras spreadfast por decir trabajé con ellos en pepsico y es una herramienta muy profesional pero tiene es muy cara y tiene demasiadas variables pero si te ayuda cuando tienes optimizado todo un proceso y manejas 80 marcas de un corporativo pero si nunca he trabajado con el tema de los bots bueno para promocionar una una página de facebook y tienes un producto nuevo que justamente acabas de abrir tu página tus seguidores orgánicos ¿cómo es que los descubres? ¿cómo es que te das cuenta cuál es tu target cuando no conoces a tu cliente o a tus prospectos? ¿cómo es que te das cuenta cuando por primera vez abres una página de facebook? pues mira los seguidores orgánicos son algo que cada vez está desapareciendo más o sea ya no ya no se encuentra tan fácil tienes que arriesgarte tienes que creer en cuál es el target que tú quieres atraer ¿no? o sea yo por decir aquí aquí venía uno de mis proyectos personales el segundo que es mantente gordo era un era un sitio de comida que terminó siendo un fanpage un fanpage en el cual teníamos 100 seguidores ¿no? y de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer pero realmente fue el apostarle a un público específico ¿no? o sea si tú tienes una banda por ejemplo tienes que empezar a promocionarla con tus amigos tienes que empezar a darle tú siempre like a todo lo que pongas y a repostear y a repostear y a repostar tienes que empezar a generar una alianza tal vez con otras bandas similares para que empiecen a llevar gente que tal vez si ellos escuchan esa banda y tú quieres a esas personas pues acerquen a ti pero si es es muy difícil empezar esa carrera porque realmente no vas a crecer en 6 meses más de 100 seguidores tendrás que invertir un poco de dinero en Mantente Gordo después de un tiempo invertimos como 2000 pesos y hoy ya tenemos más de 100 mil seguidores porque fue aventar una bolita de nieve el tema es que realmente genere la oferta de contenido para que la gente pueda llegar ahí el otro proyecto es un proyecto de calzado deportivo es un sitio que se llama Desempacados y este proyecto pues si está vendiendo por si solo porque habla de algo que nadie estaba haciendo antes ¿no? no sé si tengo otra pregunta sí hola buenas tardes cuando se comienza cuando se comienza una página ¿qué tan conveniente es ofrecer diversión? vamos memes cosas cómicas para los usuarios pues depende de qué va a ser tu página ¿sabes? o sea si es una página de leche pues realmente un producto así no puede darse el lujo de estar utilizando memes el meme es un recurso hasta cierto punto yo lo veo va a sonar feo pero barato para una marca profesional una marca que la consume por decir un Lala por decirte algo nunca he trabajado con ellos pero no pondrían memes porque eso va a hacer que se vea corriente la página si es una página de ocio y estas cosas pues es todo lo que puedes hacer o sea a mí algo muy curioso con esto es que hay muchos clientes que te dicen es que por qué sopitas tiene tanto o por qué tal página de memes tiene tanto engagement pues sí pero porque hay groserías hay vulgaridades hay cosas que no pasan ningún filtro si tú vas quitando cada vez más filtros a la comunicación vas a tener cada vez más alcance el problema con las marcas es que no puedes hablar de esas cosas ese es el detalle puedes hacer un meme que vaya mucho con tu marca pero realmente es momento de hacer eso no lo sé hola buenas tardes hola si yo quiero abrir por ejemplo alguna página y tengo ya tengo el proyecto y digo que me me ha tocado ver marcas que meten instagram snapchat twitter facebook híjoles todas las redes sociales que podemos nombrar pero cómo sé yo si tengo un producto que me funciona en cierta red social o sea no voy a apostarle a todas le voy a intentar quizás pero cómo sé yo en qué momento me doy cuenta que si tengo un proyecto de algún salón de eventos dónde lo publico en instagram en facebook o sea qué herramientas de utilizar antes de iniciar ese proyecto tienes que empezar primero por una para que domines y para que empieces a entender cómo funciona yo empezaría con facebook por ejemplo ¿por qué? porque facebook ha tenido la cualidad de que pues sí ha copiado lo que aparece por ahí apareció periscope y de repente facebook lo hace como facebook live de repente aparecen ciertas cosas que te ayudan a entender empieza con una sola página empieza con un solo perfil domina tu proceso entiende cómo está hablando la gente y ya que lo tienes bien controlado ya que puedes cubrir toda la demanda de comentarios de dudas y todo esto bríncate a otro por decir un salón de fiestas ahí tienes la oportunidad de transmitirle a la gente cómo lo cómo la pasan ahí dentro cómo es la experiencia dentro de ese salón de fiestas no le vas a decir cuánto cuesta a lo mejor rentarlo más bien cómo te la puedes pasar ahí dentro una plataforma como instagram te permite mostrar eso sin tener que hablar con una fotografía puedes dejarlo muy claro en el tema de facebook puedes hacer una transmisión de algo por ahí y ya en el tema de twitter por decir yo no le veo ahí cabida entonces empieza con una y ya que la domines empieza a trabajar en una siguiente si te funciona bien y si no te funciona pues ni modo fue un error no pasa nada oye y que hay de cierto que twitter es para lo que está pasando en este momento facebook es para lo que ya pasó si si hay por ahí un meme que viene en las redes y dice como para qué son y todo esto el tema de twitter es que es una herramienta que vincula información a las personas no yo no lo veo como una red social como tal porque no genera ese tema social de estar muchos en una conversación es un diálogo uno a uno y es un diálogo que tienen los medios con las personas no las marcas con las personas si es un tema de algo que ya que está pasando pero también ya te lo ofrece facebook entonces realmente no creo que sea como una es para esto y otra para lo otro hola que tal hola oye que pasa cuando tu cliente te te contrata y tienes ya una fanpage que ya tiene cierto número en su comunidad supongamos 5000 pero no tiene nada de interacción entonces te piden que tú levantes todo empiezas a hacer tu estrategia pero ese número de fans que adquirieron con anterioridad fue con bots entonces realmente no es que sean tus clientes como puedes saber o que estrategia utilizarías para reactivar esa cuenta pues mira yo daría por perdido esos 5000 seguidores porque nunca van a reaccionar no es gente que esté detrás y que esté dándole like y todo entonces yo si me encargaría más bien de asegurarme de que son bots asegurarme de que es gente que no existe y si tendría un diálogo con mi cliente para decirle oye sabes que es que o sea si tú no los contrataste tú no los compraste entonces tienes la oportunidad de decirle sabes que pues es que no fue no fue en mi mandato y al final pues es algo que tenemos nos va a afectar siempre si queremos crecer de ahí imagínate son 5000 como tú dices no son tantos que pasa cuando tienes 100000 ahí si no los van a querer tirar a la basura pero si es yo te recomendaría que hablaras con el cliente para decirle tenemos que empezar algo desde cero yo lo que he notado mucho es que incluso pagando una pauta en facebook segmentada con gente real a veces dejan de interactuar y a veces dejan de funcionar o sea no te va a asegurar el éxito que pagues por esos fans no realmente si es mucha parte del crecimiento pero ya que tienes gente real yo te recomendaría que hagas contenido que sea más relevante para esas personas no para esas 5000 sino para las que realmente quieres tener ahí es un proceso muy muy molesto la verdad porque a veces los clientes no van a entender esa parte de tenemos que tirar a la basura esto pero yo te recomendaría que apostaras por eso y no por crecer eso que no tiene cimientos que no va a llegar a ningún lado gracias buenas tardes hola oye este como luchar contra el cambio que viene haciendo facebook poco a poco de las de las empresas en donde cada vez uno lucha y paga por tener likes seguidores hace su estrategia pero cada vez nos quita más a las empresas las publicaciones en los muros este incluso ahora está la opción de que el seguidor que de veras quiera seguirte aparte del me gusta le diga que me aparezca en mi timeline hasta arriba que yo veo eso muy complicado para lograrlo pero en tu opinión que hacer para que estos seguidores que ya tenemos que son nuestra base que los que le dediquen poco tiempo a facebook la verdad es que es muy difícil que lleguen nuestras publicaciones a ellos porque ya no tienen tanta fuerza claro hay que entender que facebook es un negocio y ellos siempre van a quitarte orgánico y van a querer que siempre pagues el tema de pagar no es malo ellos lo que he entendido es que hacen este tema de acortar el alcance y acortar esas cosas ¿por qué? porque las marcas abusan de los posteos todo el tiempo están comunicando y el usuario cada vez está yendo de facebook entonces no le gusta eso lo que hacen es haz menos contenido e invierte en ese contenido ese podría ser una solución yo he tenido algunos proyectos en donde invierto 60 pesos y con esos 60 pesos llego a la gente que realmente de mis fans quiero llegar pero si es un tema en el cual cada vez nos van a ir cortando más y más se acaba de anunciar otro nuevo algoritmo hace unos días con los cuales ya me vi hablando con mis clientes y explicándoles cómo va a afectar eso cómo el reporte del mes se va a ver con números todavía más bajos pero si es algo que como generadores de contenido tenemos que ver cómo darle la vuelta y creo que la onda va por cada vez comunica menos pero inviertele más en esos posteos no pongas 30 posteos sino pon 3 posteos bien hechos que realmente te tomen tiempo hacerlos y si ves que esos posteos no están teniendo resultados trata a lo mejor de invertir en esos pero algo que pasa mucho si tú pones un posteo y luego pones otro luego luego ese posteo va a matar a la anterior y no le dices oportunidad de que viviera lo suficiente tal vez en la mañana no fue su mejor momento pero al llegar la tarde va a funcionar entonces yo te recomendaría que como les decía aquí que midas bien lo que estás poniendo y que veas bien tus horarios y ese tema el tema de recorte a los alcances va a venir y cada vez va a ser peor ese es el problema entonces creo que si deberías de destinar a tu proyecto un presupuesto de inversión mínimo no importa o sea Facebook si te dice no importa cuánto inviertas pero invierte entonces si tienes al mes 500 pesos para invertir es suficiente mande o sea tú puedes invertir realmente lo que quieras un posteo le puedes invertir 60 pesos si quieres o sea y ellos ellos hacen el ajuste son 60 pesos 6 días se gasta el día 10 pesos no entonces pero es algo que a veces no entienden los clientes y creen que invertir es invertir 100 mil pesos pero no puedes invertir muy poco puedes invertir incluso tú con tu cuenta personal le montes 100 pesos a un posteo lo dejas bien una semana y no pasa nada muchas gracias aplausos 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 aplausos